Ay-ay-ay-ay-ay-ay-ah Tengo... Chupa loma, chupa loma, Julio Tengo... Un mundo de las resecciones Un mundo de vibraciones Que te quiero regalar Tengo... La ola y también la cara No, la cara, Sí, nada más que la cara La ola no tengo, la ola y la cara, sí, la semanario tengo Ay, la semanario, me encanta la semanaria El semanario lo tengo al gran campeón, a Di María, pero después vamos con Fideo. Quiero ir al casamiento de Oriana, chicos, porque a ustedes también les va a interesar más el casamiento de Oriana. Si no lo pueden ver en este momento, porque están trabajando, haciendo algo que no les permite ver, mírenlo después en Pop Radio 101.5, porque la revista Caras está carísima. Se las tengo que mostrar. Cara carísima. Cara carísima. Lo que quiero es mostrarles en la etapa Oriana, pero un lujo, perfecta. Viste que ese día estás perfecta. Ya lo que es. La cantante y el futbolista tuvieron su boda soñada para 300 invitados. Eno, en aras el doc. ¿En aras el doc era? Ah, ya en exaltación. Ella lució vestido de Dolce Gabbana, el traje italiano de Battistini, hubo civil, ceremonia religiosa, fiesta hasta la madrugada con seis campeones de la selección, volvieron a Roma y no van a tener luna de miel. No, chicos, viene. Ya broma. El traje se guarda, ¿no? El traje se guarda y después te haces un vestido corto. Un vestido corto de cóctel. Y arriba los tenemos a Antonella y a Messi. Chicos, quiero que vean... ¿Qué? En el pecho que lo tiene rojo. No sé, se le habrá puesto ella en concha arriba. Ay, perdón. Justo estaba... Nito Artaza dice... A ver... Amé... Con locura a Cecilia. Amé a Cecilia con locura. ¿Y qué pasó? ¿Se separaron? Se separó, está con la bailarina. ¿Y él está con otra? Está con la chica que negaba durante todo el verano, negó... Pero que cuando ella le dice, I'm so sorry for you, le dijo la ex mujer, ella sabía que iba a terminar siendo engañada. Porque cuando vos sos la amante, terminás siendo la cornuda. Esto es así de simple. La vida es así. Y le encantaba el pito de él a ella, ¿te acordás? Porque le gustaba el pito de él, porque ella venía... Esto no voy a dar nombres, pero ella venía de estar con gente más grande que mucho no había. Ya sé, sí. Tú dices. Federico Luqui. No diga. No diga. No es sucia, es el gran actor argentino. Al gran actor. Chicos, miren lo que es el cuerpo de esta... Miren lo que es tener plata y tiempo. De verdad. Miremos, y aparte, una DNA y una genética que te va. Es la señora del campeón. Pero mira lo que es la señora del campeón. Mira lo que es esos dientes perfectos, iluminados y eternos, porque están blanqueados. Esas cejas perfectas, delineadas. Siempre con un bronceado, un poco de maquillaje y nada más. Porque no necesito. Divino el pelo porque me lo puedo cuidar. No tengo el pelo de Karina Milei. Mirame las uñas. Mirame lo que sos. Mirame el culo. Mirame lo que es la tanga metida dentro de mi ojete. Miramos con respeto, que es la señora del campeón. Ya lo sé, pero yo soy una mujer, bien puedo decir lo que sea. Hasta el tatuaje viene hecho todo. Bien, porque todo es de calidad. No es lo mismo hacerte todo esto, sopletearte. No vas a llegar nunca, pagar eso. Sopletearte. Bueno, el grupo eligió pasear en yate. Estaban, luego de consagrarse bicampeón de América, Lionel Messi emprendió sus merecidas vacaciones junto con su gran amor. Mientras el capitán de la selección se recupera de la lesión en su tobillo, la pareja pasó un tiempo de relax junto a Luis Suárez, íntimo amigo de mí. La esposa, menos mal que se lleva bien la esposa, porque yo no me llevaría bien con la esposa de los amigos de mi marido. No, pero llévate bien. No, no quiero. Y la cuñada del jugador uruguayo junto a su pareja. El grupo eligió pasear en yate, se fotografió con la ciudad de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, de fondo. ¿Quién se encargó de difundir las imágenes? ¿Quién fue? Antonella. Antonella. Las eligió todas, divinas, obvio. Empezaron a hacer pelotudeces en no sé dónde, creo que en Twitter, que decían ¿por qué ella lo agarra tanto de la mano? A Suárez, ¿no? Porque se le canta el ojete y lo agarra de la mano. ¿Qué carajo les importa? Pero se está cayendo por eso. Miren el cuerpo de Antonella. Tremendo. Tres nenes. Tres nenes. Tres nenes. Por más que te operes todo lo que te operes. Hay que quedar bien después de operarse. Pero hay que quedar... Claro, por eso te digo. Por más que te hagas de todo. Es lo mejor. Mirá lo que es. Yo quiero ver a estos dos cogiendo. Uf. Yo quiero... A mí las pornos no me gustan, pero quiero ver a estos dos cogiendo. Si juega como... ¿Está mal? Si coge como juega. ¿Y qué? ¿No se lo puede ver cogiendo al campeón? Ese está un pitán. Con más respeto, Carlos. Yo te veo a jugar. Si coge como juega. Por verlo coger. Veo tus ojos lívido, Carlos. Sí, coge lívido. Mirá lo que es... Mirá lo que es ella. A mí él me encanta, ¿eh? Pero mirá lo que es ella. Ella está culpida. Yo estoy más caliente con ella que con él. Te digo la verdad. A ella le sentó Miami divinamente. A ella le sentó muy bien Miami. Muy bien le sentó Miami. Mirá lo que es ese cuerpo, chicos. Miren esta... Me gusta mucho de esto en las mujeres. La guitarra. La guitarra y cuando viene la cadera y el ojete. Esta bajada. Esta bajada que viene... El anca, ¿no? Y te metés derecho en el orto. Me encanta. Nos calientan las costillitas. Y comelas, Carlos. ¿Querés que te las haga con...? No, las voy a hacer con puré de manzana. Eso. Costillitas de cerdo, puré de manzana. Y una ciruelita le pondría yo. Yo me cago más. Si no le ponemos manzana, ciruelita. ¿Qué? Una compota me está dando. No estoy hablando. No, me cago. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdóname. Una compotita. La primera cita. ¿Qué vas a comer? Chicos, miren el cuerpo de Antonella. Miren, miren. Aprendan, putos. No me gusta tu mirada. Chicos, miren la pija de Messi. Por favor. No, sí. O sea, yo entiendo que estamos... Están de vacaciones y hay mucha gente que no puede mirar YouTube. Pero miren el sodape de Messi. A ver. Es el sodape de Messi. A la tarde. A la tarde. A la tarde. A la tarde. Chicos, es algo que me hace daño mental. ¿Pero por qué? Porque me hace daño. Imaginaco. Imagino. Estaba soñando, mi amor. Estaba soñando. Mirá que yo no... La verdad, no me gusta el porno. No tengo... Pero imagino mucho sexo de esto metiéndose acá adentro. Ah, mirá. Me imagino, pero no es que me quiero que me la meta a mí, Messi. No, no, a ella. A Maradona sí me hubiese gustado. ¿Ah, sí? Y eso que me quiero... ¿Con el Diego? Sí. Para, 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 para. Un mamá por Diego. Es que soy dulce. Y el Diego, todos me gustan, menos el final no me gustó tanto. Estaba jodido de las rodillas. Sí. No te lo cruzaste, no te tiró. Sí, me lo he cruzado. Pero no, nunca, nunca, nunca. No, 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 no. A Maradona sí. Si no, no lo contaría. No, 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 no. Sigamos imaginándolos uno arriba del otro. Sigamos imaginándolos uno arriba del otro. Ella subida arriba de él y con las tetas que no se le caen mucho. Porque ella tiene la teta hecha, pero no una teta dura. ¿Puedo decir que él las tiene hechas? Sí, obvio. Obvio. Ya tenía. Va a matar esa teta. Pero ya tenía, no es que no tenía. Pero mirá lo que es, chico. La parte divina. Y él abajo con el as, con el niesto. Con una chota iniesta. Con el mástil iniesta. Iniesta no le diga porque es un compañero. Estoy aprovechando, antes de que entre al estudio Andy, porque cuando entra Andy Chango, yo tengo que hablar de cosas un poco más elevadas. En cuanto entre al estudio Andy Chango, yo cambio el tema y no hablo más de sexo. Denle la bufanda a Andy. Sí, denle la bufanda a Andy. Devuélvasela. Devuélvasela a la bufanda a Andy Chango. Le robó la. Le robó la. Sí. Lo primero que hicieron, en el primer día que vino a trabajar, le robaron la bufanda a Andy. Saya sí, mi fue. Bueno, miren, chicos, quiero, necesito que miremos otra vez el pito de Messi, otro poquito. No miremos tanto el pito de Messi. Sí, miremos el pito de Messi. Miremos el pito de Messi. Amante de la vida fitness, la rosarina de 36 años, también es joven. Asiste al gimnasio cada vez que puede. Y se nota. Semanas atrás, con Messi concentrado por la Copa América, utilizó su cuenta de Instagram, donde le siguen 40 millones de seguidores tiene. Yo soy uno. Yo no, para mostrar algunos de los ejercicios que incluyen sucesiones de musculación. Y sorprendió a todos, sentadillas y caderas, que es lo que tiene muy bien. Mirá lo que es. Cuando lo trabaja, porque tenés tiempo. Porque tenés también. Cuando uno está trabajando, vuelve a la casa y no tiene ganas de ir a hacer sentadillas. Y levantarse temprano. Y tiene que cocinar, y tiene que ir a hacer la compra, no tiene ganas de ir a hacer. Pero si no tenés cadera, por más sentadillas que hagan, no la sacas ni a palo. No, 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 ella es un bombón. Bueno, y acá tenemos gente del polo. Porque si revista Caras es un poco de caballo vamos a tener. Está María por ahí, ¿no? Gente con copa, jeta, castañola. ¡El jeta, castañola! ¡Jeta, castañola! Intratable ganó el British Open de polo. Menos más. Decime por qué todos los chicos, el jeta es divino. El jeta es divino. ¿Qué así está? El jeta. Pone cara a la larga seguida. Está ir re duro. No abre la boca la jeta. Jeta, 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 jeta. La negra jeta. Ahí, ya. Toma la negra jeta. Ay, mirá. Y acá estoy con los campeones que recibieron la copa de Sophie Turner, la actriz inglesa de Game of Thrones. Y ahora novia de Peregrine Pearson, un noble dueño del Cowdrey. No sé qué significa. ¡Ay, Sophie Turner! ¡Vaca! Che, qué bien que son estos zapatos. Che, qué buena actriz. No, 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 es rarísimo el zapato. El dedo gordo lo tiene afuera. Tenés que tener un pie perfecto. A ver, mostrame, mostrame. El dedo gordo lo tiene afuera. Y viene como para arriba en blanco y negro con un vivo blanco. Raro. Es como una hojota con taco. ¿Sabés? Rarísimo. Rarísimo. No es fresco. Feo el zapato. Lo que pensé que era lindo, porque me gustaba que le hacía como un... No le hace buena pierna. Tiene buena pierna. Y tiene la copa. ¿Qué hago con esto, gordo? ¿Qué hago con esta copa, gordo? ¿Dónde la llevo? ¿A quién se la doy? Grandota, eh. ¿A quién le doy la copa, gordito? Hacete un clérico. Bueno, mira qué divinos que somos los que vamos al polo en afuera. Y en blanco. En afuera. Porque estamos en Dubái, creo, ¿no? No sé dónde estamos. La verdad que no tengo idea dónde estamos. Estamos en... En Inglaterra estamos. No sé, Dubái se puso... Porque es la copa de allá. No sé, no sé, no sé dónde estoy. Mirá, 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 mirá el Gita. ¡Gita! ¡Gita, dale, Gita, dale! ¡Abrí la boca, Gita! ¡Dale, Gita, dale, dale, con todo! ¡Dale, Gita! Bueno, ayudo para sanar la resiliencia de Ana Paula Dutil, diosa total, chicos. Ana Paula Dutil, no se puede creer la cara que tiene. Qué bien que le sienta en los años, ¿no? Sí, tremendo. Y aparte, qué bien que le sienta mejorar. Porque la pasó muy mal, sufrió de depresión muchos años. Ay, no sabía. Muchos años. Hasta no hace mucho. De depresión profunda. Sí. De depresión profunda, y los que saben de esto, saben a dónde termina la depresión profunda. Entonces, luchó con una situación muy difícil y salió adelante, y puede hablar de esto hoy. Siento que mi depresión viene desde la niñez. Dijo en un momento, estaba deprimida, sin estar diagnosticada, y cuando regresé a vivir a Argentina, después de 10 años en el extranjero y me separé, todo el cambio no me ayudó, no fue el mejor momento. Claro, de pronto vos seguís como, viste cuando vas con piloto automático en la vida, y de pronto pasa algo, pasa algo alrededor, un cambio, una mudanza, la muerte de alguien, el cambio, una separación, tus hijos que se van, algo sucede, y si vos no estás diagnosticado y tenés depresión, caes, y caes en un gran pozo. Ana Paula Util, por suerte, se levantó. Bueno, acá está Divina, está... Sí, hermosa. Ahí la vemos. Ahora, Emanuel debe ser un chico muy bueno, porque siempre está... ahora está con Julieta, que ayer estuvo, que el otro día estuvo con nosotros, y la verdad que hay que sostener mujeres que han pasado momentos difíciles. Está bueno eso. Los sortegas son sostenedores, evidentemente. Los sortegas son sostenedores, desde Charly en adelante te sostienen todo. Sí, te sostienen. Charly, nueva reina de Mónaco, estoy... porque como soy nadadora, soy hombrona, soy hombrona, soy grandota de espalda, tengo mucha espalda, soy como la estrada, soy como trapani. No me uso la remera. Dame el Mónaco y cuánto has reinado más. Soy grandotota de espalda. No me uso mala ropa, me tirás todo. No, mirá lo que soy, mirá lo que soy, porque aparte de acá es finita tartagrana, mirá, es finita, y acá tiene mucho hombro, mucha espalda. Ahora, no le ayuda esto, no le ayuda este tipo de esto, no le ayuda este tipo de el bote, porque soy grandotona, le queda más grande. Eso es un trasatlántico eso. Ponéle algo, una falda, no sé, tapáme los hombros. Algo que le dé volado abajo. Mirá lo que es la carterita, no te entra ni un lápiz de lápiz, no te entra un tampón, no te entra un tampón si todavía te viene. Es como un perfume. No, mirá lo que es la carterita, es como si fuera una joya, como si fuera un topazo, no un topazo. El rubí es rojo. Es rojo. Esos sonidos. No, nunca viste una roja, hijo de costa. No, no tengo niña, no, ya la general pasa una vez. No, 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 no. Bueno, y acá están los reyes, hoy de nuevo me tengo que poner la corona, estoy agotado. No, che, el rubí es solo rojo. Agotado. Derecho, Carlos. Mirá lo que le está. Los labios de rubí, de rojo, carmesí. Sí, pero nada más, ¿no hay rubí verde? No, no, eso se llama el rubí blanco. Y la rubí blanco. Bueno, Carlos III y Camila Reyes emocionados en la apertura del... ¿Por qué estaban emocionados? Le pesa la corona. Le pesa la corona. A ella le pesa la corona. Ay, dice, acá. Esto nos están llevando bien, eh. Ay, a mí me va a crecer un cuerno acá, dice. Para mí es más falta de memoria que tenía que hacer. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué la leche en el fuego? ¿Tiene algo para ponerme en la cabeza? ¿Por qué tenía que hacer? ¿Por qué yo estoy acá? Si tengo una corona, démonos pistas. A ver, si tengo una corona y estoy vestida de blanco. Estoy en un trono. Estoy acá en el... Estoy en un trono. La corona, ¿qué tenía que hacer? Y hay este viejo al lado. Si te... ¿Dónde? Ahí está la corona. Es turca, la princesa turca. Es la corona. Sí. Espera que me voy a poner para la fosa. Sí, para abajo. Si tengo una corona. Sí. Sí. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué estoy haciendo acá? A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué? ¿Por qué el señor de al lado tiene una capa? ¿El señor quién es? Está doblado. Está doblado. ¿Quién es el señor que está al lado mío con los dedos tan gordos y pesados? ¿Qué lee? Que el señor... ¿Qué es confundido? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me llamo? ¿Y yo por qué estoy acá? Ahí estoy muy confundida. No me déjenme lo que me encanta. Es lo otro tanto, ¿eh? Esto es muy difícil. Muy difícil la mañana. Alicia se pone unos turbantes. Ay, mirá vos. No sabía, no sabía. No la veo, mi amor. Bueno, y acá no sé que están todos. Hay un montón de gente, la guardia de no sé dónde. Y toda esta gente. Y toda esta gente. Acá está ella. El mundial. Y toda esta gente. ¿Será el mundial? Porque ¿a dónde voy? Uy, a dónde voy. ¿A dónde es? ¿A dónde? ¿Y yo dónde vivo? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me llevan? ¿Qué lugar ocupo hoy? ¿Dónde me están llevando? ¿Qué es? Es por acá. Llévenme. Llévenme. ¿Por qué caballos? Llévenme, Alteza. ¿Por qué tantos caballos? ¿Y la señora de atrás quién es? ¿Una que me limita? ¿Por qué dice? ¿Quién le puso este vestido? Yo vine para algo. Acá atrás, beba. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién le dice? Una que le limita. Alguien que me diga cómo me llamo. ¿Quién le dice una corona? ¿Será la reina? ¿Quién es? La señora de atrás. ¿Quién me va por todo? ¿Son todas viejas como yo? ¿Son mis dobles? ¿Son mis dobles? ¿Por qué se peinan como yo? ¿Quiénes son? Ojalá no haya pasado nada. La copian, reina. Tenemos el mismo vestido. La están estaviando. Ay, Dios. Una angustia. ¿Y yo quién soy? ¿Y yo quién soy? ¿Y esta vieja de al lado quién es? ¿Esta vieja? ¿Quién es la vieja que está al lado? Es un problemón, chicos. Es un problemón tras otro problemón. ¿Cómo a porro el reino? ¿Cómo era? El reino está teniendo de cortarse el lupe. Tiene los ojos rojos. Está emporrado. Está emporrado, señor. Mira los ojos rojos. Denle una bolita. Que venga Andy y diga así. O chupa. No, para mí chupa mucho Brandy. Pero solo Brandy. ¿Vos decís que escucha a Diango el rey? Sí, claro que escucha a Diango. El rey lució las coronas San Eduardo e Imperial. ¿Qué lucillo? Menos no se sabe. La joya imperial de tu abuela. Con 2.868 diamantes. Diamantes. 17 zafiros. 3 zafiros. 11 esmeraldas. No, no, no. 10 piedras y rubíes. ¡Bien! 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 ¡Por fin! ¡Pegaste! Y Camila Poco. Una tiara con 1.333 diamantes. Que agradezca. Hay perlas ahí. ¡Qué pesado lo que tengo! ¡Ay, la horquilla, la invisible! Es un abuelo muy normal. Dice Kai, el amuleto presidencial de Trump. Divina. ¿Cómo puede un hombre tan desagradable tener una nieta tan linda? ¡Qué linda! Bueno, chicos, es así. No, hija de Donald Jr. La heredera hoy es el gran apoyo de su abuelo. Y para... Mirá... Ay, no, no. Lo que es, es un payaso. ¿Cómo le gusta decir... Ay, me agarraron... No se saca más la venda, ¿eh? En serio, en serio tenés que tener esa venda. ¿Qué te hicieron? No te pasó nada. Y se hizo tendencia. Toda la gente fue con la oreja de la risa. Me está jodiendo. No miro nada, gordo. No me entero de nada. ¿Alobaron? Sí, se fueron todos con la ventita. Se fueron con el parche en la oreja. No, no, pero él no tiene nada en la oreja, chico. Déjame de joder. Capaz que le reconstruyeron la oreja. Quiero derrotar a Trump, dijo Kamala Harris. Ojalá que lo pueda lograr la nueva rival de Donald. Igual como vicepresidenta no hizo nada. No. No lo ayudó ni siquiera a salir por el lado correcto a Biden. Nada. Perdido el otro. Otra que la reina. Se presenta a la esposa de Obama, imagínate. Chicos, se puede ser sexy sin... Volvió la... ¿Quién? La chola. La chola. ¿Cuánto tiempo? La chola que es la... Para mí siempre será la mujer de Simeone. Y siempre va a tener el mismo problema. Porque mirá el lomo que tiene. ¿Qué falta? Cintura, chico. Así como Antonella Rosbusso. No es guitarra. No es guitarra. Ella es chola, chola sin guitarra. Soy chola sin guitarra. Pero mirá la abdominal. Mirá la abdominal. Mirá la pierna. Pero que no tiene la chola. Lo que no tiene es cintura. Lo que no tiene es cintura. No tiene, no tiene, no tiene cintura. No tiene, no tiene, no tiene cintura. No se habla del cuerpo de las mujeres. No, y es verdad. No se habla de las cuerpas. Bueno, hágame una denuncia. ¿Qué querés que haga? Mirá si ahora no vamos a poder hablar de nada. De ficción. Divina, diosa, absoluta. En bikini. Mirá. ¿Acá ya está el papo un poco caído? ¿O no? No, no. Porque el papo cae, chicos. El papo blue. El papo blue cae. No, pero mirá lo que son esas piernas. Yo las quiero para un rato. Mirá esos brazos. Diosa, total. Todo el día corriendo. Todo el día corriendo. La estilista de las celebridades, Pitu Di Marco. ¿Pitu Di Marco? No sé. Caro es una mujer muy chic, segura, que se come el mundo. También recibimos en su momento. No sé qué hace. Está bien la chola. Está bien. Está muy bien. Contenta. Estuvo en manos de cada estilista elegida. ¿Para qué? Pensé en... Ah, para hacerse los looks. Qué feo el moño es. ¡Oh! ¿Es la chola? No. ¡Ah! No, pero esta quién es. Porque dice Naomi Campbell sexy a los 54. De falta color. Esta es Naomi Campbell. Esta es Naomi Campbell. La verdad, 54 años, chicos. Lo más, mi amor. Dámelo un rato. Yo ni cuando tenía... No sé, a los 20 puede ser que haya tenido este lomo. A los 20 sí, pero no tenía tanto pelo. Pero viven en el cuerpo. En la concha yo no tenía. Porque la negra tiene... La negra es más peluda. La negra tiene mucho pelo en la concha. Y más que se depile. Está panzona de concha. Concha peluche. Le queda concha peluche. Porque es roluda. Y la concha afro. Es concha afro. Es concha afro. Es concha afro. Entonces, por más que vos te depiles, ¿ves que te quedan como alambres? Claro. ¿Ves que te queda la concha pinchuda? Ella tiene concha pinchuda. Porque el pendejo ya de por sí es duro. Y es antigua y papuda también. Porque tiene como... No sé si es antigua y papuda. No, no. Las siglas antiguas y papuda. Si estuvo en antigua y papuda. Pero para mí es concha peluda. O sea, no sé si estuvo en antigua y papuda. Pero es re concha peluda. Chicos, la de al lado. A ver. Nada. Es tremenda. Nada. Decime quién es. La hija. Con su amiga Elsa González. Elsa. Navegando. Fue con Elsa. Navegando en la costa española. Acá está. Arrancó. Ay, mirá lo que es la amiga. El zapataki. No, 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 chicos. Ven a la amiga y se vuelvan loca. Che, que es lo mazo la negra, dice la gente en el chat de YouTube. Que lo puede ver en el Pop Radio 101.5. Sí, pero mirá los pendejos también. No, miremos todo. Las cosas como son. No, no, pero el zapataki. Ella. El zapataki. Mira lo que es el zapataki. Y se le ve un poco, me gusta cuando se le ve un poco, que se le empieza a ver la concha. Como la de quien, que no me acuerdo que se le está aquí. Se le empieza a ver un labio, un labio depiladísimo. Acá hay depilación. Hay labio. Acá hay láser. Yo sé que me dio hambre. ¿Qué tenés ganas de comer, Conchita? Un churrajito. Es un churrajito. Ay, qué broteo. ¿Jugoso lo comes? Qué lindo. Cuentan sus amigos que hacen una comida al mediodía. Oh, y todo el día. Y después nada más. Agua, agua. Quiero comer. Bueno, es que para tener este cuerpo no hay otra forma. Un ruido de panza. Mal aliento. No, no. Dicen, cuentan sus amigos, porque la gente es hija de puta. Los invitas al yate y después te sacan todos los trapetos al sol. Después se lo cuentan, se lo cuentan. Cuentan sus amigos que hacen una comida al mediodía y el resto, ¿saben cómo se alimentan? ¿Cómo? Todo batidos. Todo batidos sin lácteos. Deben cagar todo el santo día. En el baño del yate. Jugos naturales. Tiene una alimentación hiperproteica basada en frutas y verduras y tiene una regla inquebrantable. ¿Cuál? No come nada después de las ocho de la noche. Claro, así duerme en divino. Aunque los fines de semana tiene algunos permitidos como postres. ¡Ay, qué postres! ¡Ay, qué bueno! Muy bien. No me traiga la manzana que trae Barbie, ¿eh? Dame algo de chocolate. Dame algo de chocolate. No, no. Dice, cuando era muy joven no me sentía a gusto conmigo misma. Dice Naomi Campbell. ¿Vos te das cuenta de lo que somos las mujeres? Que ni Naomi Campbell se sentía a gusto con ella misma siendo joven. Que hay que esperarse a ser vieja. Siendo con ese lomo. Para estar satisfecha con quien sos. Es tremendo. Esto es una cosa de un picaceso de toda la vida a las mujeres. Porque uno no se ve como te ve el otro. Pero aparte ustedes, los varones, no tienen ese problema. No. A ustedes les chupa un huevo. Se podrán ver, querrán ser un poco más rubios, un poco más altos, tener la pija un poco más gruesa. Pero no es que se sienten a disgusto con ustedes mismos. No. Si tenemos pancitas rollitos. Van igual, cogen igual, encaran igual una mina. Van y se acuestan con la zapán que se les vaya para los costados. No les chupa un huevo. Las minas vivimos con la cabeza mal. Vos no sos mina. Sí. Vámonos. Seco, escuchame una palabra. Dale, sos por una. No me confundan. No me confundan. ¡Respeto! No me confundan. Soy mina, me autopercibo a mí ni se callan. Porque era muy delgada y demasiado alta para mi edad. Me llamaban Olivia por la novia de Popeye y yo me enfurecía. Se ve que el enfurecimiento le llegó hasta ahora. Era brava la noche. Bueno, acá lo tengo, estoy en una etapa. Me confundan a Nito Artaza que está en una etapa de duelo y sanación. Que salgan con Cheron. Cogedores. Cogedores. Al final era cogedores. Una fija linda. Y todas las fotos son con la antigua novia, no con la nueva. Con sí. Para recordar. Esto es un problema. Esto es un problema. Esto es un problema. Esto trae quilombo. Ni una le mandaste a la vida. Me hubiera gustado morir al lado de Cecilia, pero no se dio. Ah, no. Ella tomó la decisión de terminar. Claro, porque la estaba corneando. Ah, bueno, pero no es tan grave. Después de tantos años. Hay gente muy clásica. No, no se puede ser tan clásico. Me tapo la pija porque esta pija me trajo problemas. Aparte como lo conoció. Yo me tapo la poronga porque te digo, esta chota trajo problemas. Tiene vidas a poronga. Entonces yo me voy a tapar la pija porque... La chota quiere hablar. La pija trajo problemas. Y con la pija que trajo problemas me voy un rato y después ya volvemos con Andy Chango. ¡Ey, qué buen tema! Quiero saber qué me pasa. Te pregunto qué me pasa. Y no sabes qué contestarme. Porque claro, de seguro te maré. Con mis ideas y...